Buenos días de nuevo a nuestros encuentros digitales aquí en La Cerca Televisión. Hoy, como siempre, hablaremos de política, de economía, de sociedad, de finanzas, de reformas financieras, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello tenemos a Cesárea Arnedo, que es parte de alcaldesa de Alpera, es diputada regional por el Partido Popular y secretaria provincial del Partido Popular en Albacete. Cesárea, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Sé que has estado en muchísimas entrevistas de todo tipo y condición. ¿Alguna vez te habías entrevistado por Internet? Sí. Sí, vaya, no hemos sido los primeros, ¿no? Pero he tenido alguna entrevista por Internet, pero la verdad es que todo muy casero, muy casero. Y antes hablábamos en un encuentro inicial de un pequeño proyecto que tenemos municipal de una acción así informativa y formativa para los jóvenes de mi pueblo. Y hace una semanita un grupo de chavales me entrevistaron también para colgarlo en la página web del ayuntamiento. Nos salió un poco churrete, pero... Bueno, como ven ustedes, Cesárea es una mujer joven, muy simpática, con muchísima experiencia en política y que vamos a intentar que nos hable de distintos temas, sobre todo económicos, que afectan a Castilla-La Mancha y también al resto de España. Pero me gustaría empezar esta reunión de prácticamente de trabajo, esta entrevista que vamos a tener con Cesárea, hablando de algo que dijo ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al que sinceramente le alabo el gusto y la valentía que ha tenido en decirlo. Porque ha animado a los trabajadores a que se olviden, y cito textualmente, de tomar el cafelito, de leer el periódico y aprender a ser más productivos y más efectivos en el desempeño de su trabajo. Cesárea, hacía tiempo que yo no le oía decir esto a alguien y de verdad que alabo esta valentía de este hombre. ¿Por qué? Porque puede ser políticamente incorrecto, pero hay que decir que en España a lo mejor se trabaja mucho, digo en horas, producirse produce poco. Son tiempos difíciles estos que nos están tocando vivir y por muy difíciles que sean o son menos ciertos que ahora mismo es donde hay que poner la carne en el asador y decir cada uno lo que somos y lo que pensamos. Yo creo que el secretario de Estado de Administración Local ha hecho un planteamiento, como decías, no sé si muy políticamente correcto o no políticamente correcto, pero lo que sí que es cierto es que en España y en Castilla-La Mancha, y si queréis en Albacete, se ha dimensionado un sector productivo, como puede ser la Administración Pública, que es la Administración Pública. Ahora mismo el sector más fuerte en Castilla-La Mancha es la Administración Pública, el funcionariado público y eso es inconcebible. Si me permites, después de 30 años de autonomía, que no se haya sabido potenciar, poner en valor los distintos sectores productivos y que lo único que se haya hecho es hacer en Castilla-La Mancha 70.000 funcionarios, 70.000 funcionarios públicos. Es cierto, es cierto que es momento, no sé si dejar de tomar café, que no, y no creo que todo el mundo, ni todos los funcionarios, ni todos los trabajadores públicos no sean productivos, que tampoco es justo que paguen unos por otros, pero sí que es cierto que ahora mismo es cuando hay que tirar todos para adelante, y desde la Administración Pública o desde la Función Pública, desde los trabajos hay que buscar la eficacia y la efectividad y la gestión. Cesárea, ayer tuvo lugar aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha una reunión que se prolongó en las Cortes y en el Congreso hasta las doce y media prácticamente de la noche, y entre otras muchas cosas, Leandro Esteban, el portavoz del Gobierno regional, afirmaba que los planes generales de Estado devolverán la confianza y situarán a España en la senda del crecimiento, lógicamente también en Castilla-La Mancha. Pregunto yo, en todo caso, bajar cesárea de 8.616 millones de euros del anterior presupuesto, bajar 2.200 millones más, menos, quiero decir, ¿esto a quién le va a afectar? Si es que le va a afectar a alguien. De momento, hombre, nos va a afectar a todos, porque es una reducción de gasto. Lo que tenemos que ver es, lo que vamos a hacer es reestructurar la Administración y reestructurar ese dinero, reorganizar, y lo que vamos a hacer es intentar buscar la eficacia en la inversión del dinero público. Los presupuestos generales del Estado eran los únicos, los únicos que cabían en esta situación, tenemos que ser conscientes todos de la situación tan difícil que tiene el Estado español, tan difícil que tenemos los españoles, tan difícil que tenemos los españoles, y yo creo que no somos conscientes todavía, quizás desde el Ejecutivo no seamos capaces de comunicar o de trasladar a la sociedad, que es que la situación es muy complicada, es muy complicada. No, pero tan seguro, César, si me permites, te da un encillo que lo estamos sufriendo. Es decir, los españoles sabemos perfectamente que la situación es muy delicada, porque fíjate que estamos hablando de 5.300.000 parados. Exactamente. Es eso, que ahora mismo, o se hace una contención del gasto, se potencia, se cambia la manera de gestionar, la manera de organizarnos, que yo creo que en un momento de convulsión es cuando salen las nuevas ideas y esa segunda revolución que yo creo que está en ciernes en España, y estos presupuestos generales del Estado son los que tenían que ser primero para recobrar una credibilidad internacional que ya no estamos hablando de que si nos miran o no nos miran, es que solos no podemos salir de esta situación y necesitamos a Europa, y necesitamos el apoyo europeo en la recuperación estatal, y es que los dos puntos y medio de mayor déficit con los que nos encontramos cuando se cerró el año 2011, es que no eran pensables por nadie. Y es que día a día, día a día, el Gobierno Nacional, como nos pasó a nosotros en la comunidad autónoma, nos vamos encontrando pufos y nos vamos encontrando pozos sin fondo de gasto público y de dinero que se ha ido desaprovechando con inversiones estúpidas, si me permites, y con inversiones que no han sido nada productivas en España ni en Castilla-La Mancha. Ayer mismo hablábamos de un plan, el Miner, es para las cuencas mineras de Castilla-La Mancha. El Miner ha dejado en nuestra tierra 50 millones de euros, 45 millones de euros, y esos 45 millones de euros se han invertido en un mirador en Puerto Llano, se ha invertido en un palacio de congresos a medio terminar, y se ha invertido en un parque de juegos infantiles 50 millones. 50 millones tirados a la basura, si me permites, y 50 millones que no han sabido potenciar ni apostar por crear empleo en una zona totalmente deprimida como puede ser la zona de Puerto Llano y de todas las comarcas mineras. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que ha pasado. Tenemos que convencernos, porque va a ser así, que es la senda de la recuperación, que va a ser una recuperación dura, larga, dura y larga, y yo creo que los desvelos son en evitar que esa sangría de desempleo, de pérdida de trabajo de gente que queriendo trabajar no puede trabajar, se acorte lo antes posible, porque si no, todos estos esfuerzos no valdrán para nada. Fíjate, Cesárea, al hilo de lo que dice, y solamente por refrendar y por subrayar algo más, fíjate que ayer un informe de Cáritas Dios de Sanas dio que en España hay un 22-23% de personas que rayan el umbral de la pobreza, y en Castilla-La Mancha cerca de un 30%. Según este informe, se determina que está en el umbral de la pobreza aquellas personas que tienen ingresos inferiores a 7.800 euros. Pero eso es terrible, ¿no? Es terrible, es terrible y hay que poner y hay que valorar el trabajo de tantas organizaciones como puede ser Cáritas, como cuánta gente está dando de comer, dando de comer, dando de comer a la gente. Es sangrante, además ha cambiado totalmente el perfil de los usuarios de estos servicios, antes era gente marginal, con problemas de adicción, y ahora son vecinos nuestros que pueden ser nuestros vecinos que tienen que ir a comer a un comedor social. Es que... Se te cogen los pelos de punta, perdón por la presión, pero... Pero es que ha habido una sobredimensión de todo. Mira, de los 5 millones de parados, un millón y medio son inmigrantes. Un millón y medio son inmigrantes. Un millón y medio son inmigrantes de parados en España. El problema de la inmigración, de la... Cómo se ha ido germinando esta situación que ahora nos aboca a una situación desesperante, no solo para los españoles, sino para esta gente que tanto nos ayudó en un momento y ahora tan mal lo está pasando también. Y eso, yo creo que es un momento de la solidaridad, de esa gran solidaridad que lleva a cabo Caritas Interparroquial y muchísimas otras organizaciones que están dando de comer mucho, 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 donde no podemos llegar a las administraciones públicas. Yo creo que había que poner en valor, de luego, muchas... La importancia de muchas ONG, sobre todo la de Caritas, porque la labor, como tú decías, es incomiable. ¿Qué ha pasado con la empresa pública, don Quijote, de Cesaría? Otro... Hablando hace unos minutos que decías de la hecatombe de facturas... Pues mira, en el año 2005, como todos ustedes saben, como saben los internautas que nos estén siguiendo, conmemorábamos la edición del Quijote. Entonces, aquí el gobierno socialista pensó hacer una empresa... No, pensó organizar una empresa, una empresa, un servicio, paralelo a la administración, fuera de control administrativo, para los eventos que se posibilitaban. Claro, ahí se colocaron cuatro o cinco socialistas, a seis mil euros de media el sueldo, y ya dijeron, bueno, pues en vez de ya este año 2005, ¿qué ha pasado? Pues nos vamos al 2006, al 2007. Y al final se creó una de las 46 empresas públicas que teníamos en Castilla-La Mancha, cuando terminó el mandato de Barreda, creo recordar, y hablo de memoria. Una de estas, don Quijote Eventos, se llamaba, pues bueno, llevó a cabo barbaridades, barbaridades, como no solo ya con el tema de personal, que la contratación era sin mérito ni capacidad, ni por supuesto publicidad, con unos salarios exorbitados, y sobre todo llevando a cabo una actividad, como puede ser contratar un concierto de Miguel Bosé, de Entoledo, casi al doble del caché que tenía este señor en su momento, y una serie de actuaciones totalmente desproporcionadas, que podían haber sido perfectamente asumidas por la Junta de Comunidades, y por la estructura administrativa que tenemos grandísimos funcionarios en la Junta de Comunidades, que se han visto relegados a favor de esa otra administración paralela, que nosotros llamábamos que eran las empresas públicas en Castilla-La Mancha. Es decir, por ejemplo, la Consejería de Fomento, pues tenía a lo mejor aparejadas siete u ocho empresas públicas, que realmente quitaban esas funciones a la Consejería, porque estaba Agua de Castilla-La Mancha, la Empresa Regional del Suelo, Jicaman, bueno, siete u ocho, que realmente descompetencializaron, que no existe esa palabra, pero sí que quitaron las competencias a la Junta de Comunidades, y se creó una administración paralela. Y en este caso, con Don Quijote Eventos, en el año 2007, el síndico de cuentas ahora mismo ha llevado a cabo el informe de gestión del síndico y arroja unos escándalos en cuanto a la manera de trabajar en esta empresa pública. No se llevaban a cabo licitaciones públicas ni concursos a la hora de decidir. No había un criterio de decisión de dónde esta empresa invertía o llevaba esas actuaciones, simplemente el criterio era, desgraciadamente, el color político de los distintos alcaldes, y esto es el año 2007. Ya conoceremos 2008, 2009, 2010 y 2011. El Instituto de Promoción Turística depende de esta empresa, ¿no? No, 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 era otra, es otra, es otra. ¿Y qué va a pasar con el instituto? Pues el instituto, al igual que... Porque esas otras, dices. Sí, 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 no, tenemos el Instituto de Promoción, el IPES, el ICES, el IPES, podría enumerarte muchísimas. Pero dale un ratísimo de tranquilidad a quien nos está viendo y escuchando porque es a mucha gente todavía a la que se le debe dinero por parte del Instituto de Promoción Turística. Claro, hombre, si es que el problema... Te doy fe. No, 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 pero si es que el problema... ¿Qué va a pasar con eso? El problema que tenemos ahora mismo no es que en Castilla-La Mancha no nos hayan dejado dinero en los cajones, es que ni nos han dejado dinero en los cajones, los cajones están embargados y lo peor es que debemos en la tienda para volver a comprar un cajón. El problema que tenemos ahora mismo es que la deuda es tal que hay que intentar buscar financiación para pagar esas deudas tanto al Instituto de Promoción Exterior como al resto y luego lo que habrá que hacer es reorganizar, cerrar y revolver las competencias a la Junta de Comunidades que es en el camino que estamos. Pero vamos, hay que tranquilizar a todos los proveedores de la Junta de Comunidades que yo creo que las acciones que se están llevando a cabo con las líneas ICO, con el tema ahora mismo de los ayuntamientos, lo prioritario ahora mismo para nosotros no es gastar más, sino pagar lo que se ha gastado, que no es poco. Yo soy consciente de esa área que vosotros digo, los políticos todos, sois conscientes de lo que me voy a incluir también, estamos aguantando sobre todo las pymes y los autónomos en esta región. No sois conscientes realmente del esfuerzo que se está haciendo. Yo que me gusta, pues eso, si voy por la calle y me para alguien, pararme un cuarto de hora aunque haya que tarde una entrevista para explicar la situación, es cierto que nosotros en Castilla-La Mancha, nuestro sector empresarial, no estamos hablando de grandes empresarios que cotizan en bolsa ni nada, sino que estamos hablando de empresarios con dos, tres, cuatro, incluso autónomos, que ahora mismo los mayores deudores de todo el tejido empresarial de Castilla-La Mancha somos las administraciones públicas y fundamentalmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y sí que es cierto que los riñones, si me permites la expresión, los riñones del sector empresarial han ido siempre soportando, soportando, soportando. Claro, la situación es que ante un año disparatado, disparatado, como fue el año 2010-2011, 2010-2011, porque en el año 2010-2011 la Junta de Comunidades, los entonces gestores de la Junta de Comunidades, Barreda y los que no son Barreda, ya sabían, ya sabían que no había dinero, ya sabían que no tenían posibilidad de endeudarse, ya sabían que estábamos casi intervenidos por el Gobierno Nacional, ya se sabía. Y sin embargo, se siguió contratando publicidad, se siguió contratando eventos, se siguieron, no sé, pagando, gastándonos, es que el otro día tomando café en una cafetería, una cafetería no te voy a decir una gran cafetería, una cafetería de pueblo de aquí a Toledo, que para ir a tomarme un café y el hombre me conoció y me paró y me dijo, mire usted, es que vino el alcalde del pueblo este y que venía el delegado de la Junta, de otra provincia, a inaugurar el 15 de abril y tengo todavía aquí la factura de 900 euros, que no es nada, pero son 900 que para ese hombre, que es un mundo, y claro, es que la política de yo invito, pero tú pagas, es lo que aquí se ha hecho en los últimos años. Y es que eso, no hay riñones que lo soporten, es que no hay riñones que lo soporten. Lo lamentable de esto, César, es lo que es la de cientos de cientos de pequeñas empresas que han cerrado y que se han quedado en el camino y que han tenido que despedir a esos dos o tres o una persona que tenían y que a lo mejor no vuelven a recuperar ni el puesto de trabajo a medio o corto plazo, ni esa persona es capaz de desarrollar un nuevo negocio, eso es lo que es triste. El daño que se ha hecho al sector empresarial de Castilla-La Mancha y de Albacete y de España, si me permite, pero bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Eso es, no te voy a decir irreparable, pero casi irreparable, casi irreparable porque estamos hablando de eso, de pequeños trabajadores, de ya no hay una relación entre el trabajador y el empresario. Yo cuando hablo a los dirigentes sindicales de aquí de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa y a todos estos, es que lo falso, yo digo, pero bueno, pero si yo que en mi casa somos agricultores y ganaderos, que tenemos un trabajador desde toda la vida, que no es un trabajador, que es nuestro Juan, que es amigo, que es de la casa, que no existe una relación y que se quiera enfrentar bastante trabajo, bastante trabajo y bastante le duele al empresario que tiene que echar a su trabajador a la calle. Muy triste eso, eso hay que pasarlo. Bastante le duele al empresario, bastante le duele al empresario para luego caer en la política, en la demagogia barata de con tu dinero, con mi trabajo tú te has hecho rico, que el otro día, antes de ayer, oía a Paco de la Rosa decirlo y yo decía, pero bueno, vamos a poner un poco de cordura porque bastante, bastante nos duele, y digo yo, no me duele, nos duele a quienes tenemos contratado, o se tiene contratado una o dos personas, llegar el momento de decir, mira, es que tengo que cerrar porque no se puede aguantar más y te tengo que echar a la calle. Bueno, que llega un momento que, como tú dices, es que no hay, es que no hay. Cesarea, ¿qué va a pasar en Castilla-La Mancha con el copago farmacéutico? Al final lo vamos a pagar algunos, otros no, unos sí, ¿cómo va a estar? ¿O está muy confuso todo esto? El miércoles que viene se ha convocado el Consejo Interterritorial Sanitario, se va a hablar de copago farmacéutico, de copago sanitario y tal, lo que no está ahora mismo, no se puede, no se puede soportar, que yo, por ejemplo, esté en la misma situación que uno de esos cinco millones de desempleados a la hora de poder hacer frente a un medicamento. Y si yo tengo que pagar un euro, no lo estoy diciendo, por una receta sanitaria, pues yo puedo pagar un euro por una receta sanitaria. Y esos cinco millones de parados, pues a lo mejor no pueden pagarlo. O sea, que no es tanto que es el café para todos, sino que habrá, según las rentas, quién tenga que pagar y quién no tenga que pagar. Todavía no se tiene muy definido, bueno, o al menos yo lo desconozco, pero que yo creo que, y yo creo que eso es entendible por todo el mundo. Es preferible salvaguardar, salvaguardarlo a los más débiles, aunque haya que llevar a cabo un esfuerzo mayor por nosotros. Por cierto, vaya revuelo se ha montado con el tema de la reforma de la ley electoral, ¿no? Pues la verdad es que, para una vez, yo creo que siempre se tiene que, que se va a montar revuelo siempre, pero la verdad es que a mí me sorprendió mucho, porque se plantea, nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa electoral y la primera premisa era cambiar, o cambiar no, o poner un poco de cordura a la ley electoral en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha el Partido Socialista presentó una reforma así un poco de tapadillo, de urgencia y tal, en la que se podía ver, y podía haber pasado, que hubiera ganado el Partido Popular en votos y no haber gobernado en Castilla-La Mancha. Nosotros hemos planteado el Grupo Parlamentario Popular para negociar con el Grupo Parlamentario Socialista, se ha sentado a hablar con Izquierda Unida también, como formación política, aunque no tenga representación en las Cortes, que el criterio que impere sea el criterio de población. Que sea un criterio de población totalmente aséptico, sin buscar si Ciudad Real es más socialista o es más popular, o Guadalajara es más socialista o más popular, porque no puede pasar como lo pasó aquí en Albacete, que a punto estuvimos de romper ese empate que para nosotros era prácticamente imposible. Que yo creo que ahora mismo los ciudadanos y nuestra región es ya muy madura y no somos ni azules, ni rojos, ni verdes, ni amarillos, sino que lo que queremos son unas reglas del juego claras y transparentes. Planteamos esta reforma con Lucita Quígrafos para negociarla dos meses en sede parlamentaria y se ha montado un revuelo, que para qué. Pero vamos, los ciudadanos, créeme, no están en la reforma de la ley electoral. César, ayer se aprueban, este jueves se han aprobado la ley de amnistía fiscal, se rechazaron por otra parte cinco enmiendas a la totalidad a la reforma laboral que presentó el PSOE y se aprobó también la ley de estabilidad presupuestaria. Pero fíjate que se aprueba con los votos de Convergencia de la Unión y el PNU y sin embargo los votos en contra del PSOE. Vosotros habéis hecho una censura en este sentido porque consideráis que el PSOE se ha portado de una manera un poco antipatriota en este sentido. Si volvemos al inicio de la entrevista, yo creo que ahora es el momento de que cada uno se retrate y que los ciudadanos nos vean desnudos. Pensando en la importancia que tiene la ley de estabilidad presupuestaria, que recordamos a todos nuestros videntes en este caso, que consiste en que para el año 2020 España, en los presupuestos del Estado, consigamos el déficit cero. El problema es eso, que ahora mismo es el momento de desnudarnos políticamente los políticos, si me permites. Y este comportamiento del Partido Socialista dice mucho ahora mismo de la situación la situación en la que anda el Partido Socialista. Yo creo que los ciudadanos demandan a partidos políticos fuertes en el gobierno, pero también partidos políticos fuertes en la oposición. Esperamos que se apruebe hoy el plan contra el fraude fiscal. Está afectando muy negativamente, me imagino, a la economía sumergida, a todo esto. Se habla de un 22-23%. Es evidente que 5 millones de parados un Estado no lo puede soportar. Estaríamos en la calle. Y no es menos cierto que somos conscientes de eso, de la necesidad de la fuerza que está cogiendo este sector en B, si me permites, que se llama sector en B. Y yo creo que tenemos que intentar que aflore cualquier tipo de actividad empresarial y cualquier tipo de riqueza, no por una carga fiscal ni nada, sino por una regulación, por una tranquilidad, por una seguridad, por una protección social. Y porque tenemos que buscar la revitalización desde la administración sin un tema impositivo, sin un tema fiscal, pero sí con un tema normativo. Antes de que me pongan verde nuestros compañeros de la prensa, que tienes que ir a una rueda de prensa, lo sé, pero explícanos, por favor, si te parece bien, la situación de los bomberos del CPI y la Diputación Provincial de Nalvacente en este momento. Bueno, vamos a ver. Saben, ahora mismo hay un acuerdo cerrado con los sindicatos, más o menos cerrado. Hoy a las 12 de la noche termina el plazo y se ha puesto un planteamiento. La Diputación le da cobertura a todos los trabajadores, créanme, se le ha ofrecido un puesto de trabajo a todos los trabajadores y el problema es que por presiones sindicales, me voy a tirar en una piscina que quizás no me corresponda, pero bueno, yo sé que por presiones sindicales estos trabajadores están renunciando. Bueno, yo creo que al final se acogerán. Diputación ha llegado a un acuerdo con Jicamán para que el mismo puesto de trabajo que estaban llevando a cabo lo lleven a cabo, no ahora dependiendo de la Diputación, sino de Giacán, perdón, que ya Jicamán, Giacán, Giacán. Nos despistamos todos. Y yo creo que en el ánimo del presidente de la Diputación, del equipo de gobierno de Diputación está el intentar dar una salida digna a estos trabajadores y yo espero que la cordura impere en los representantes sindicales. Te aseguro que el guión, el cuestionario era bastante más largo. Ya, y yo me puedo comprometer a venir otro día. Ah, pues yo te lo agradezco. Yo, mira, la semana que viene citamos ahora mismo a los internautas porque me quedo con ganas de más. Pues yo te lo agradezco porque fíjate todo lo que tengo aquí, además me he quedado con muchísimas ganas. La semana que viene, si quieres, el viernes que viene. Nos echamos la mano y así el viernes que viene quedamos. Pues despedimos a César, más que nada porque tiene un compromiso importante con el resto de los medios de comunicación. Nosotros volveremos en unas nuevas ediciones de Encuentro Digital y que sean muy felices. Muchas gracias. Gracias.